En contacto con Enrique Esteves, del Bloque Socialista, diputado nacional, y en estas horas estuvo dando vuelta un parte de prensa que dice coronavirus, el socialismo propone que las aseguradoras aporten un fondo solidario. Y con relación a eso, ayer hablaba con mi agente de seguro. Y le decía, che, hace tres semanas que el auto está parado, ¿la aseguradora van a hacer algún descuento? ¿Cómo es? A mí me dio a entender que para el particular tienen una idea de bajar un 40% o dar una bonificación el mes que viene de un 40%. No sé si es cierto. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien. Acá, trabajando en el marco de este aislamiento en el que estamos. Un gusto conversar con vos, como siempre. ¿Qué es lo que propones para que las aseguradoras, naturalmente, que tienen una ganancia extra porque no hay choque o debe haber nada? Nada. No tienen gasto, los gastos lógicos que tienen el movimiento, ¿no? Sí, así es. Nosotros presentamos distintos proyectos y algunas propuestas que no las trasladamos a proyectos porque son medidas que debiera tomar el Poder Ejecutivo Nacional. Lo hacemos con la idea de sumar a las distintas iniciativas que está teniendo el Gobierno Nacional, que entendemos son positivas, pero que en muchos casos quedan muchos sectores por afuera, lamentablemente, de estas medidas. Que se van corrigiendo y que se van todos los días avanzando un poco más. Es cierto que cuando vos no tenés políticas públicas que ya vengan con un recorrido, es muy difícil en esta situación de excepción implementar nuevas políticas públicas. Lo cierto es que hoy, en nuestro país, sobre todo los que menos tienen, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, esas desigualdades con esta pandemia y este aislamiento se han profundizado y obviamente creemos, como siempre, que el Estado tiene que dar respuesta primero a los que más lo necesitan. En este sentido, nosotros presentamos un proyecto hace unos días atrás para que se reconozca primero a la enfermedad de coronavirus como una enfermedad profesional, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo que los principales trabajadores de distintos rubros, como son los de la salud, la seguridad y otros tantos, las actividades esenciales. Hoy tienen un riesgo muy grande por el contacto permanente con otras personas que tienen de contraer este virus y entendemos que las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen que contemplar... Ahí estuvo trabajando, nosotros le hicimos una entrevista hace tres o cuatro días a la senadora Zagnon y me parece que ayer el Ejecutivo Nacional terminó aprobando algo relacionado a esto. Así es, en el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente el día de ayer se contempla el coronavirus como una enfermedad profesional, creo que eso es un avance importante. En lo que vos me preguntabas, trabajamos en un proyecto donde justamente planteamos a las aseguradoras fundamentalmente en lo que tiene que ver con titulares de autos porque los accidentes, los siniestros viales bajaron entre un 80 y un 90% con el aislamiento. Obviamente todos sabemos que la póliza del seguro que pagamos se calcula en base al riesgo que hay cuando nosotros salimos con el auto a la calle. En este caso, obviamente que ese riesgo baja muchísimo, con lo cual hay una ganancia, si se quiere, extraordinaria y no estipulada dentro de lo que es el cálculo en base a ese riesgo, que es la prima que se paga, nosotros lo que estamos proponiendo es que se genere un fondo donde uno hace la cuenta más o menos, y esto no tenemos los números finos, pero lógicamente son miles de millones de pesos que claramente se podrían destinar a la lucha contra esta pandemia y en particular la cuestión sanitaria, pero también obviamente para dar una mano a los sectores de la sociedad que peor la están pasando. Sí, supongo que si tomamos todos los autos que están circulando y calculamos un número promedio, por decir 3.000 pesos, y de ahí un porcentaje, el número debería ser bastante importante. ¿Qué opinás sobre esto que va a salir de un momento a otro? Porque así lo dijo Heller, y me parecería que lo está trabajando también gente muy allegada a Máximo Kirchner, no sé si Heller por lo menos lo dijo, de que se cobre un impuesto extraordinario a quienes, se está hablando de un millón de dólares para arriba, quienes tengan de capital personal, ¿no? Sí, bueno, esto hay que ser responsables porque hasta que no tengamos el proyecto en la mano difícilmente podamos tomar un análisis. Sí, está bien, está bien, y la respuesta es correcta, la tuya. Lo cierto es que hay que ver si es en cuanto al patrimonio o a las ganancias, no es esto lo mismo. Si es excepcional o si se da en el marco de un nuevo régimen tributario. Te voy a cambiar la pregunta, ¿estás de acuerdo que las 40.000 familias más ricas del país en esta circunstancia hagan un pago excepcional, hagan un aporte excepcional por disposición del gobierno o de ustedes, de los diputados? Bueno, a ver, claro que estamos de acuerdo que en cualquier ámbito de la sociedad los que más tienen tienen que ser los que más pongan, ¿no? En una situación excepcional como la que estamos viviendo, lógicamente que los que tenemos incluso el privilegio de tener un trabajo estable, tenemos que saber que tenemos que hacer un esfuerzo, y la solidaridad implica eso, ¿no? Que hagamos un esfuerzo para compartir con las personas que menos tienen. En este caso, creo que, si bien se plantea como una cuestión excepcional, por el término que dura esta pandemia, nosotros creemos del Partido Socialista, y así lo venimos planteando desde hace muchos años, que tenemos que discutir en la Argentina un nuevo régimen tributario. Lo cierto es que los tributos en nuestro país son como un agujero negro que uno no sabe muy bien dónde empieza y dónde termina, si realmente son tributos justos o no, si son progresivos o no, si tienen una dinámica para pensar desde el aspecto tributario un respaldo, por ejemplo, a la producción o no. Yo me lo planteé muchas veces, pero nunca me puse a estudiarlo con profundidad, ¿no? Porque no debería ser la recaudación al revés, realmente, o sea, que sea el municipio, que sabe si aquel vecino vende con IVA, sin IVA, si da el ticket, si no da el ticket, que sea el primer recaudador, y después que eso vuelque a la provincia, y que la provincia le vuelque a la nación. Incluso hasta más federal me parece que el sistema impositivo sería si funcionase al revés. Bueno, digamos, el debate respecto a la coparticipación también es un debate. Vos sabés que en nuestro país, desde que comenzamos con el proceso democrático en 1983 hasta la fecha, se han hecho distintas reformas del Estado, hubo una reforma constitucional en el año 1994, hubo pactos fiscales, hubo leyes de coparticipación con errores que nunca se modificaron, y también hubo un montón de tributos que se fueron poniendo, como por ejemplo el impuesto al cheque, ¿no? Que se fueron poniendo de manera excepcional y que fueron quedando en el tiempo. Por eso nosotros creemos que hay que hacer un reordenamiento del régimen tributario que tenga una lógica y que aporte también a un rol del Estado que garantice derechos, pero que también aporte una mirada al sector productivo. Sobre todo me refiero a la pequeña y mediana empresa, a las distintas fuentes o espacios de la economía social. Vos fijate, te doy un solo ejemplo. De la economía social, las cooperativas de trabajo que hoy no tienen tareas esenciales, es decir, que están sin trabajo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Sus socios deberían contemplar el Estado Nacional la posibilidad de que no paguen el monotributo, porque ¿de dónde van a sacar esos trabajadores que tienen muy nulo margen para poder sostener su familia, su plato de comida, para pagar esos monotributos que lógicamente van a caer en deudas que después le va a ser muy difícil pagar? En este sentido, como te doy este ejemplo... La gente por ahí no lo entiende, ¿no? Pero ahora hubo una ayuda de 10.000 pesos para los monotributos categoría A y B. Pero ¿cuánto realmente gana alguien de...? Me atrevería a decir C, D y hasta E. Hasta E. Hasta E puede facturar, creo que el año pasado podía facturar menos de 100.000 pesos por mes. Sacale los gastos de 100.000 pesos si tenés un empleado en alquiler y gasto de electricidad, porque ese es el total de lo que facturas. Terminás siendo una persona de 40.000 pesos. Y hay una familia de 3 o 4 miembros para vivir... No vive con 40.000 pesos, para decir, no solamente cómo... Para vivir como si fuese una clase media o media baja. No vive con 40.000 pesos. Y sin embargo, no hay una mirada por ahora, por ahora, de esas categorías, ¿no? Bueno, es cierto, a ver, estamos en una situación, como si te dijera, un callejón sin salida. Porque lo cierto es que antes de esta pandemia, nuestro país ya estaba en una situación económica y social muy grave. Donde pequeñas y medianas empresas... Te hago hincapié en las pymes, ¿por qué? Porque son las que más manos de obra generan. Sí, seguro. Y nosotros tenemos que saber que cada pequeña y mediana empresa que se cae, no se vuelve a levantar rápidamente. Y se pierden puestos de trabajo. Por eso que es el núcleo productivo al que más el Estado tiene que cuidar. En este sentido, nuestro país no tiene fondos como para hacer, como estuvo haciendo Estados Unidos, o algunos países de Europa, donde desembolsan miles de millones de dólares o de euros para poder, obviamente, sostener a estos espacios productivos o sociales. Con lo cual creo que el presidente tiene un criterio rector, ¿no? Un andarivel con el que está tomando las decisiones que tienen que ver con la cuestión sanitaria. O sea, compartimos esa visión respecto de cuál es el eje central en este momento para tomar las decisiones que se están tomando. Pero creemos que tiene que haber también una colaboración que únicamente pueda hacer el Estado para que estos sectores productivos, ni hablar los sociales, más vulnerables, tienen que tener un respaldo directo del Estado, sobre todo para que no se venga abajo. Porque una vez que esos sectores productivos se caen, difícilmente después se puedan volver a levantar. Sí, lo que pasa es que yo lo que creo es que el día después de la pandemia, el día después de la cuarentena, perdón, el día después de la cuarentena, no sé si será dentro de 60, 90, 120 días, pero cuando el mundo prácticamente salga de cuarentena, va a ser como correr el telón en un teatro y vamos a estar en una nueva hora. Vamos a estar, el mundo va a estar distinto. Y me parece que ahí es donde uno se va a tener que parar y decir, bueno, los Estados decidieron un superplan mayor para todo el mundo y acá el Estado que debía tiene ya de por sí o por la pandemia, tiene dos años o tres para empezar a charlar. Me parece que hay que esperar al día después. Y ahí entonces ustedes, ustedes que son los que tienen que juntarse de verdad para encontrar un formato para que esto arranque lo más rápido posible, ¿no? Sí, hay una pequeña cuestión que mencionabas en la cual difiero, digamos. No sé si esperar al día después, porque vos tenés que pensar que cada una de las decisiones que vamos a tener que tomar como país van a ser decisiones difíciles. Donde la confianza va a ser el piso para poder tomar esas decisiones. La confianza en un país que tiene rota la confianza, ¿no? Que tiene rota la confianza con su dirigencia, no solamente política, también empresarial, productiva, social. Y hay un porcentaje muy alto de la sociedad argentina que realmente la está pasando muy mal, que la estaba pasando muy mal antes de esta pandemia. Imaginemos cuál es la situación de desesperación de estas personas o de estas familias. Entonces yo creo que es el momento, nosotros lo venimos planteando desde hace más de 30 años. Vos hablabas de un pequeño plan Marshall. En España se está hablando de un nuevo pacto de la Moncloa. Nosotros creemos que es momento en que la Argentina se constituya y se construya en los distintos niveles del Estado, pero empezando a nivel nacional con un Consejo Económico, Social y Político, donde realmente se puedan escuchar todas las voces, donde se pueda institucionalizar el diálogo y donde efectivamente se puedan tomar decisiones en la coyuntura, pero que también vayan en una dirección a tomar decisiones de mediano y de largo plazo. Porque hay que tener en cuenta que los problemas que nosotros venimos arrastrando en nuestro país son problemas estructurales, que en muchos casos se vienen acumulando por 20 o 30 años, y que ningún gobierno, por bueno que sea, va a poder resolver estos problemas si no se toman decisiones en un marco de consenso tal que nos permitan sostener esas decisiones que se transforman en políticas públicas por un término de 15 o 20 años. De esa manera nosotros vamos a poder definir, por ejemplo, un modelo productivo para nuestro país que permita que se abran más empresas, que se generen más puestos de trabajo y no al revés, donde podamos pensar en un nuevo régimen tributario que piense en esta sintonía productiva, donde podamos pensar también, por ejemplo, en un ingreso mínimo universal como se está discutiendo en el mundo. Siempre desde una mirada solidaria, porque también tenemos que saber que no hay sociedad posible que pueda mirar al futuro con semejantes niveles de desigualdad y de marginación. No, 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 en eso comparto totalmente. Lo que pasa es que como no sé cuál es la fecha de determinación de este problema, no sé si la gente se va a poder, va a quedar inmunizada o se va a reinfectar, no sé si va a aparecer la vacuna, en el concepto general que no puede haber, o sea, que el Estado tiene que volver a estar presente en la salud, tiene que estar presente en la educación, en la redistribución de la riqueza, que tiene que volver a un equilibrio por la dignidad del hombre, pero el cómo, el cómo me parece que tiene que ver en cómo, hasta dónde quedo herido yo después de esta guerra. y entonces de ahí tengo que tomar la decisión. Si estoy en el piso es una cosa, si estoy sentado es otra cosa, y si la pasé, mejor que el resto del mundo también es otra cosa, porque si el mundo está hecho pedazos, el primer mundo está hecho pedazos, también es otra cosa. Me parece que hay que esperar. Creo que ahí también tocaste un tema no menor en este momento, vos sabés que vivimos en tiempos de globalización, fundamentalmente desde el punto de vista económico, material, y la realidad es que muchas de las integraciones regionales que se estaban dando en el mundo, como es el caso de la Unión Europea, como era el caso acá del Mercosur, lamentablemente se han ido debilitando. Fíjate vos qué diferente sería para el Mercosur, para los países que integramos el Mercosur, que esa instancia regional tenga una consolidación y un funcionamiento, ¿no? Cómo podríamos haber tomado decisiones en conjunto, cómo podríamos tener a los mejores especialistas en la materia sanitaria de todos estos países trabajando en una misma dirección, y qué diferente sería esto. Yo creo que tiene que existir una solidaridad, una acción solidaria, incluso a nivel mundial. Fíjate que China hoy está preocupada porque en los otros países se pueda resolver el tema de la pandemia porque temen tener un rebrote dentro de la misma China, ¿no? Entonces, si no hay una actitud solidaria, inteligente, hasta me atrevería a decirte que si no es por un convencimiento, hasta por una cuestión pragmática, bueno, estamos todos jodidos, ¿no? como quien dice. Por eso es importante tener que ser claro. Lo que pasa es que como para ir cerrando, y yo tengo esta impresión, hay argentinos que tienen el documento que dice Mercosur, pero son argentinos y viven en el Mercosur. Hay algunos que lo tienen escrito, pero viven porque físicamente están acá, pero su cabeza está en otro lado, sus intereses están en otro lado. entonces, ¿cómo armás un Mercosur después de el pacto que se hizo en Atlanta hace 10 años atrás, donde la idea era, que se llama el pacto de Atlanta, la idea era jueces, medios de comunicación y las grandes fortunas tumbando los gobiernos que quieren redistribuir? Es difícil, es muy difícil, ¿no? Bueno, fácil, fácil no es nada, pero también creo que tiene algún sentido dar esas peleas porque realmente no veo que la sociedad o que la humanidad tenga futuro realmente con semejantes niveles de desigualdad y también creo que si el Estado no cumple un rol central en estos tiempos, claramente se va a ver desdibujado sus atribuciones, sus facultades y eso también resquebraja mucho los sistemas democráticos, ¿no? Pero bueno, es un tema más de fondo en el cual podríamos hacer un seminario y no nos alcanza el tiempo. Gracias por tu tiempo. Por favor, a ustedes a disposición.